Quiero hacerte una canción, componerte una canción A ti, que hable de que nuestro amor, fue la experiencia más hermosa Que algún día yo viví, quiero escribirte esa canción Como un testimonio, de que te amo, sin cesar Y que en mi corazón, tú pervives, aunque no te tenga, nunca, nunca más Quiero que diga, que ni la distancia, borra el recuerdo, de mi memoria Quiero que diga, que ni el tiempo ayuda, a que yo olvide nuestra historia Pues vives en mí, y cada mañana yo despierto, con tu rostro en mi cabeza Pero es natural, sueño la noche entera, que estamos los dos, como antes será Y pienso en ti, con cada latino de mi corazón Y el aire, que respiro, y quiero escribir Que yo no tengo vida, después que tú, no estás conmigo Y quiero hacerte esa canción, componerte esa canción A ti Y que exprese, dime o no Todo lo que todavía Estoy sintiendo por ti Quiero que diga, que yo te espero Que si regresas, yo aún te quiero Quiero que diga, que mientras fuerzas tenga yo No haré la idea, de que lo nuestro terminó Pues vives en mí, y cada mañana yo despierto Con tu rostro en mi cabeza Es natural, sueño la noche entera, que estamos los dos Como antes será, y pienso en ti Con cada latino de mi corazón Y el aire, que respiro Y quiero escribir Que no tengo vida, después que tú Tú estás conmigo Y me hacen gris En mí 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 En mí